El clásico más clásico de todos los clásicos. Me marcho de uno, de dos y de tres. Me marcho de cuatro, de cinco y de seis. Detened al argentino a ver si podéis. Que decidirá el destino, de quién será la corona, quién ganará este partido, Real Madrid o Barcelona. En exclusiva, Real Madrid-Barcelona. Domingo 23 a las 9 menos cuarto de la noche en Movistar Partidazo.